El Centro Deportivo Termal Fuente Lavero seguirá manteniendo durante este año 2015 las mismas tarifas y tipos de abonos que el pasado año, siguiendo una línea de continuidad en cuanto a la calidad y variedad de las actividades programadas. Entre las novedades cabe destacar la creación de un nuevo abono en categoría de superabonado dirigido a universitarios, que incluirá las vacaciones de Semana Santa, las de verano y las de Navidad. Un nuevo abono que con un precio de 259 euros entrará en funcionamiento el próximo mes de abril. Una fórmula más para acercar a los arnedanos unas instalaciones que durante 2014 estuvieron abiertas 3.624 horas durante 358 días al año, con una media diaria de 500 personas. Datos que detalló el gerente del centro, Íñigo García, en rueda de prensa junto al alcalde, Juan Antonio Abad. En cuanto a las actividades, se ofertaron 300 plazas para adultos en más de 1.720 horas anuales y 150 plazas para niños en 860 horas. Entre esta oferta formativa destacan las clases de natación, con un total de 645 horas al año. Pero además de todas estas actividades de ocio, salud y entretenimiento, desde el Centro Deportivo Termal Fuente Lavero se han desarrollado otro tipo de iniciativas que reflejan la presencia del centro en los diferentes ámbitos de la sociedad. Tenemos varios acuerdos de formación con el Instituto Virgen de Vico, en la que desarrollamos prácticas de empresa para personal de mantenimiento. Con la Universidad de La Rioja también tenemos un acuerdo para que los estudiantes de Magisterio Deportivo puedan hacer sus prácticas de empresa y su formación en nuestra instalación. Y con el Instituto Laboral de Logroño, también para sus alumnos de DELTAFA, una especialidad deportiva. Más o menos al año solemos tener cerca de cuatro personas en prácticas dentro de nuestra instalación, de los cuales este año de esas cuatro personas, tres están trabajando con nosotros y son tres personas que viven en Arnedo. Luego también tenemos otra serie de acuerdos de colaboración con la Asociación Comerciantes de Arnedo y con las AMPAs de los diferentes colegios. El objetivo de estas colaboraciones es poder llegar a toda la sociedad de Arnedo. El horario de los comerciantes es un horario bastante amplio y solo pueden acudir en ciertas horas a la instalación, con lo que nosotros les damos la posibilidad de unas clases dirigidas que ofrecemos en ciertos horarios, sobre todo en horarios de mediodía. Y con las AMPAs, la posibilidad de que puedan venir a la instalación a hacer diferentes actividades como el aeróbico infantil, karate, escuela de natación y la escuela de pago. También organizamos anualmente una gala benéfica que está añadida destinada a Proyecto Hombre, en la que toda la recaudación, cerca de 600 euros, ha ido destinada a Proyecto Hombre. También colaboramos con Fardeler. Estamos muy convencidos de que todo lo que se haga en Arnedo es bueno para Arnedo y bueno para Fuente Lavero y para todas las empresas de la zona. Y entonces, con el Fardeler colaboramos, además fue una iniciativa nuestra, en la organización de uno de los conciertos al mediodía dentro de las instalaciones de Fuente Lavero este verano. Pero además, desde Fuente Lavero se muestran muy concienciados con el cuidado del medio ambiente y por ello este año forman parte del Proyecto Europeo ENECO2, con el objetivo de reducir el impacto sobre el cambio climático con las emisiones de CO2 a la atmósfera. Estamos dentro del Proyecto ENECO2, que es un proyecto principalmente dirigido a reducir el impacto del cambio climático en las emisiones de CO2 en la atmósfera. Nosotros en nuestra instalación calentamos el agua, calentamos la instalación y toda la climatización se hace a través del pellet. No utilizamos gas. Estamos muy concienciados con el medio ambiente y hemos entrado a formar parte de este proyecto, un proyecto a nivel europeo y estamos ahora mismo intentando, bueno, preparándonos para certificar la huella de carbono dentro de la instalación. Es mucho decir, pero yo creo que somos la primera instalación a nivel nacional que tendría este certificado. No se trata simplemente de tener un certificado en huella de carbono y que emitimos poco CO2 y que intentamos emitir menos. Y lo que se intenta es, pues bueno, concienciar a la gente con una serie de medidas para que el consumo de agua, la utilización de los coches, la utilización del consumo de energía, pues se vaya reduciendo. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente acude a la instalación de Fuente del Áver en coche. ¿Y qué sentido tiene ir a hacer deporte en coche? Vete andando. Son una serie de medidas que intentaremos ir tomando poco a poco a lo largo que vayamos certificando la instalación, así como los consumos. Ahora mismo hay un estudio que dice que en una ducha de 5 minutos estás gastando 100 litros de agua. Yo creo que una ducha de 5 minutos es excesiva, pues vamos a duchar no solamente 2 minutos. Una serie de acciones y medidas que desde Fuente Lavero irán desarrollando a lo largo del año para cuidar nuestro medio ambiente y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de la comarca a través de una variada oferta dirigida al deporte y a la salud. Gracias por ver el video.